¡Suscríbete al canal! Un mamoncillo, como lo conocemos en algunas regiones de Colombia, es un pequeño fruto de cáscara verde y pulpa un poco amarilla, anaranjada, que sabe a jugar con los amigos del barrio, a correr por calle destapada y a treparse a los árboles. Con este podcast buscamos abrir un espacio para hablar entre paisanos, entre amigos, sobre nuestro entorno cercano. Y así como pensar en un mamoncillo puede traernos diferentes recuerdos a cada uno, con este podcast queremos hablar de temas variados con diversidad de voces. Bienvenidos a nuestro segundo episodio, en el que hablaremos de la influencia del narcotráfico en nuestra identidad como roldanillenses y nortebayunos. Abriré el debate haciendo un repaso oficial de la historia y de cómo se extiende el narcotráfico por Colombia y el Valle. Yo soy Ana, ¿no me presenté? Bueno, por encima podemos ubicar los inicios del narcotráfico, como el modelo que conocemos hoy en día, en los comercios ilegales de opio que se daban desde el Imperio Británico, precisamente en la India Británica, hacia China. A inicios del siglo XIX, el gobierno imperial chino prohíbe definitivamente el consumo de opio, que hasta entonces se había cultivado y comercializado muy prosperamente desde varios siglos atrás. El Imperio Chino, además, manejaba un sistema de comercio internacional con bastantes limitaciones para la importación, pero que exportaba a buena parte de Europa productos como té, porcelana y seda. El Imperio Británico tenía una gran demanda de estos productos y, como casi toda Europa, venía con malas finanzas de las guerras napoleónicas, así que su relación comercial con el Imperio Chino le generaba un gran déficit. Esto es lo que ocasiona que empiecen a darse estas actividades de contrabando, propiamente como un tráfico de drogas, que aunque ilegalmente pretendían equilibrar el comercio entre ambos imperios. A raíz de esta problemática se dan las guerras del opio y con ellas unos procesos migratorios desde China hasta América. Los migrantes chinos descubren el potencial para el cultivo del opio en Sinaloa, en México, y empiezan a desarrollar esta actividad allí. En esa ciudad que actualmente es una de las más representativas, icónicas, podemos decir, del narcotráfico, es donde se dan los primeros pasos de esta actividad, sin que realmente se proyectara de la forma en que lo hace hoy en día. Podríamos incluso hablar de todo el proceso cultural que desde este antecedente desencadena en el fenómeno de narcotráfico que conocemos hoy, cuyo estallido se da en la década de los 60 y que actualmente gira más en torno al cultivo y tráfico de coca y marihuana. En Colombia las primeras actividades relacionadas al narcotráfico aparecen inmediatamente después de que cobre auge en México, a finales de la década de los 60. Uno de los antecedentes en nuestro país es la conocida bonanza marimbera que se desarrolló en la costa caribe con el cultivo, comercialización y exportación ilícita de diferentes variedades de marihuana cultivadas en la Sierra Nevada. Pero propiamente el fenómeno social que conocemos y relacionamos con extravagancia y sicariato tiene sus inicios a mediados de los 70 en Medellín, con pequeños grupos de traficantes que importaban base de coca desde países al sur y la procesaban en esta ciudad. Para cuando llega la década de los 80, el negocio ha demostrado ser tan rentable que el surgente cartel de Medellín empieza a manejar sus propios cultivos en campamentos como Tranquilandia. Casi a la par, más al sur del país, por estos lados, una banda delincuencial conocida como Los Chemas, conformada por los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela y su amigo José Santa Cruz Londoño, que se dedicaba a la extorsión, al secuestro y a otras formas de contrabando, empieza a introducirse en el narcotráfico gracias a un nuevo aliado, Elmer Herrera Huitrago, Pacho Herrera, dando así los primeros pasos a la conformación del cartel de Cali. Las operaciones de ambos carteles crecen en simultáneo, gracias a la fuerte oferta que hay en Estados Unidos, en ciudades como Miami y Nueva York, a las que se surtía desde Medellín y Cali respectivamente, y a las comodidades y alianzas políticas de las que gozaban sus líderes. Esto les aseguró a los carteles una actividad muy próspera y sin muchos tropiezos. Es tanto así que los primeros sucesos violentos que podemos asociar al narcotráfico no se dan contra el gobierno o la población civil en general, sino específicamente contra sectores de izquierda, como las guerrillas existentes en el momento, FARC y el M-19, y movimientos y partidos políticos, como la Unión Patriótica. Así se crean diferentes grupos paramilitares en zona del narcotráfico, como es, por ejemplo, Muerte a Secuestradores, un grupo surgido en Medellín, fundado por Jorge Luis Ochoa, cabecilla del cartel de Medellín, tras el secuestro de su hermana Marta. Los narcotraficantes, personificados principalmente por Pablo Escobar, tenían una aceptación general de la sociedad y del gobierno. Como sabemos, Pablo Escobar fue incluso miembro de la Cámara de Representantes. En la época en la que se define claramente toda la idea que hoy tenemos del narcotráfico, da inicio a sus primeras circunstancias, pero fundamentalmente al asesinato del entonces ministro de Justicia, Rodrigo Larabonilla, a manos de sicarios del cartel de Medellín, después de que éste desmantelara el complejo cocalero de Tranquilandia. La guerra contra el Estado empieza a detonar las primeras expresiones de gran violencia en las ciudades, que después se acrecentan notoriamente y de forma extendida por todo el país, con los nuevos conflictos que surgen entre ambos carteles, y con la intensificación de los que ya existían entre estos y las organizaciones guerrilleras y paramilitares. La estética de atentados, bombas, secuestros, homicidios, sicariato, y a la vez el mundo lujoso de fincas grandes, de camionetas, joyas, fortuna, y mujeres bonitas como trofeos, se funda realmente por la actuación de los carteles de Medellín y Cali, que duran activos hasta mediados de los 90, cuando en medio de un operativo es asesinado Pablo Escobar, en el año 93, y cuando son capturados los hermanos Rodríguez Orejuela, en el 95. Con la disolución de estos dos carteles, y especialmente el cartel de Cali, un actor importante en toda esta historia que había permanecido en las sombras, empieza a cobrar protagonismo, es el cartel del Norte del Valle. Esta estaba a la cabeza de Orlando Henao Montoya y sus hermanos, entre los que resalta especialmente la figura de Lorena, mejor conocida públicamente como la viuda de la mafia, pues es una de las únicas figuras femeninas relevantes en todo este tema por su participación directa en el negocio. El cartel del Norte del Valle, aunque si bien mantenía un enfrentamiento permanente contra el de Cali en sus inicios, operaba de forma medida, digamos, frente a la población en general. Con la disolución del cartel de Cali, cobra una consecuente fuerza, y es entonces cuando empiezan las olas de violencia en esta, su región de operación. Henao es asesinado en el 98, y sin un líder, el cartel se descontrola, los miembros empiezan a operar de forma arbitraria, están desorganizados, y esto conduce a la fragmentación del cartel en dos bandos, por un lado los rastrojos, con el jefe sicarial de Nau al frente, Wilber Varela, alias Jabón, y por el otro los machos, con Diego León, alias Don Diego Almando. Este último grupo fue el que tuvo más influencia aquí en Rolenillo y al que perteneció el clan Urdinola. Esta fragmentación es propiamente el evento que desencadena los hechos que entran a definir la identidad de este nuevo episodio. El cartel del Norte del Valle traía ya apropiados estos estereotipos culturales que conocemos desde los carteles de Medellín y Cali. Pero las demostraciones extraordinarias de poder, posesiones extravagantes, lujosas, que daban cuenta de una capacidad económica infinita, y por supuesto la imposición de la voluntad propia por medio del dinero o la violencia, no son los únicos factores que caracterizan, digamos, la actuación del cartel del Norte del Valle. Este es conocido por haber sido el más sanguinario, cruel y crudo en sus operaciones y por un marcado individualismo entre sus miembros, como se comprueban las narraciones de Andrés López, ex narcotraficante y escritor de El cartel de los sapos, pues que cuenta en su novela que estos miembros realmente actuaban cada uno por su lado en una disputa constante. Estas variaciones de temporalidad y las circunstancias hicieron que nuestra respuesta ante el fenómeno del narcotráfico se diera de forma distinta que de Medellín o Cali. Por un lado, nos vimos tocados de forma directa y mucho más notoria, teniendo ya sentados estos antecedentes de las ciudades y por otro, hicimos frente a un contexto particular no tan urbanizado y mucho más violento, bárbaro y cercano a la población en general. Entendiendo esto y conociendo toda la influencia cultural que el narcotráfico ha tenido a nivel nacional, queremos construir una conversación acerca de cómo se refleja este momento histórico en lo que actualmente somos. Vamos a hablar de los estereotipos que conocemos y que se extienden a todo el país, como es la extravagancia en propiedades y bienes, los estereotipos asignados a la mujer, el impulso y auge de actividades como la cría de caballos, de paso fino, la marca en el lenguaje, en la producción artística, en novelas, series, música. Y quisiéramos tratar también la forma en que estos valores de la narcocultura configuran nuestra identidad. Para eso tenemos a tres invitados. Nuestra primera invitada es Sara, comerciante de Roldanillo, que conoce el fenómeno de bonanza surgido en la época y diversas expresiones de la violencia derivada del narcotráfico por ser una roldanillense. Hola Sara, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias por la invitación. Nuestro segundo invitado es Aníbal Manuel, es abogado de profesión, escritor, un roldanillense crítico que siempre se ha preocupado por las problemáticas del municipio. Aníbal. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Y William Alejandro, conocido también como Punkinstein Mil Dientes. Alejandro es un artista roldanillense, actualmente está terminando su pregrado en Artes Plásticas, con un trabajo muy interesante sobre estéticas sicariales en el norte del valle. Hola Alejandro. Hola, un placer de estar aquí. Gracias. Bueno, ya que presentamos el tema, hicimos la introducción y nos presentamos los invitados, pues hablamos el debate. Quisiera que habláramos primero de la historia no oficial, un poco de qué experiencias, qué recuerdos tienen de pronto o qué historias les han contado sobre cómo se dio esta época del narcotráfico en Roldanillo. ¿Uno quiere empezar? Empiezo. ¿Empiezo? Empiezo por ser el más viejito del grupo. Bueno, la verdad es que el narcotráfico en Roldanillo se piensa que fue en los años 80, algo así, ¿no? Es mucho más atrás. En el 65, 68, estuvieron aquí en Roldanillo unos personajes norteamericanos que hacían parte de lo que se llamaba los cuerpos de paz norteamericanos. Y uno de ellos, ellos iban, su misión principal era enseñarle a las campesinas a hacer un zancocho y cosas así por el estilo, típico de los gringos. Entonces, entre esas cosas, no sé cómo ubicaron un cultivo de marihuana por acá, por los lados de la Tulia, y terminaron narcotraficando y uno de ellos terminó en la cárcel de Roldanillo. Entonces, el fenómeno del narcotráfico no es tan nuevo en Roldanillo. Es bastante viejito. Teníamos esos cultivos. ¿Alguno más? Alejandro, Sara. Yo creo que, más que testigo, es estar involucrada en una cultura en narcotráfico. ¿Por qué? Porque Roldanillo, aunque no lo queramos, todos fuimos partícipes de ese nuevo estilo de vida donde nos teníamos que acostumbrar que la autoridad no era ya a la que pensábamos, que eran las fuerzas militares. Ya había otro, había salido otro poder. Y entonces, ahí fue donde nos tocó acostumbrarle, no solamente como tenerle respeto a la autoridad, sino respeto a otra expresión de poder, de poder que fue el narcotráfico. Y entonces fue donde pudimos evidenciar todos esos estilos de vida tan extravagante, donde Roldanillo era un pueblo tan pequeño y llegar vehículos de alta gama, fiestas interminables y todo lo que ha traído el narcotráfico consigo. Yo tengo para decir, pues, que cuando empiezo a tener conciencia, pues, como de estas situaciones en las cuales estoy inmerso, ya he entrado en años, recuerdo y voy a la memoria y pensaba que el narcotráfico en Roldanillo siempre había estado porque había nacido en un lugar que siempre lo había tenido y que crecí, pues, normalizando todas las situaciones de control y poder que se presentaban en el pueblo. Con el tiempo fui aprendiendo y desnaturalizando de todas estas cuestiones o prácticas que sabían que no eran debidas o no eran, pues, como la forma de, no sé, de convivir. ¿A qué voy con esto? De que muchas veces naturalizamos exactamente lo que venía diciendo por nacer inmerso en ese contexto. Nacer inmerso en ese contexto no nos deja ver muchas veces qué venía pasando atrás. entonces la historia no oficial no cuenta mucho esas cosas, ¿no? Sino que deja de lado, deja de lado como unos valores que teníamos anteriores a esas prácticas que se establecieron a finales de los 90 o principios del 2000 y que yo no tuve por parte de mis abuelos ni de esto, entonces eso llevó pues, como a hablar, no hablar, no, a pensarme qué estaba pasando. Por eso pues como que me interesa revisar la historia no oficial porque guarda pedazos de esa historia que la oficialidad me oculta. Entonces creo que ninguna de las dos historias ni la oficial ni la no oficial tienen por completo la verdad pero que se complementan y teniendo las dos partes podemos generar un discurso mucho más completo. Me parece muy interesante esto que anota Alejandro y es que me parece pues fundamental para la conversación cómo estos valores que trae el narcotráfico que traen todas las dinámicas que trae la estética del narcotráfico se imprimen en nuestra identidad y borran de alguna forma los valores anteriores. Por ejemplo en mi infancia pues muy pequeña muy muy pequeña yo salía a jugar en la cuadra como es costumbre ya para mi hermana eso fue un poco más difícil pero van haciendo menor porque digamos que ya venían esas dinámicas de hay un toque de queda que no es oficial pero que no puedes estar en la calle no te dejan salir con tus amigos pues tan fácil porque de pronto es peligroso y pues yo igual soy joven pero de pronto hay incluso más valores que se han visto opacados por la forma en que el narcotráfico incide en nuestras vidas en las dinámicas del municipio Los valores empiezan a invertir cuando nosotros somos un producto de una cultura paisa no somos paisas pero somos producto de una cultura paisa y algunos hasta se creen más paisas que los que los paisas sí ¿Cuál es el cuál es el la filosofía del paisa? que el que el que hace cosas no es un bobo el que se enriquece de la noche a la mañana no es un bobo ese sí es un avispado ese sí es un bobo para qué es que hay la vida ¿no? hay que sacarle gusto a la vida se dice ¿no? y sacarle gusto a la vida es obtener las cosas con la mayor facilidad posible entonces ¿qué sucedió? aquí en Roldanillo fundamentalmente habían unas familias de mucho prestigio y de mucho peso económico que manejaban la parte económica a través de de sus cultivos ¿no? eran trabajadores digamoslo así eran empresarios honrados pero como había que no había que ser tan pendejo no había que ser tan bobo y trabajar y trabajar como un esclavo para conseguirse unos cuantos pesos sino enriquecerse la noche a la mañana el narcotráfico empezó a invertir ese valor empezó a invertir ese valor y entonces ya la admiración no fue para el honrado trabajador el honrado comerciante el honrado agricultor sino fue para el narco que estaba dispuesto a a compartir parte de su gran fortuna con unas personas y de esa manera se ganaba la admiración ¿no? entonces la inversión de valores empieza por ahí por ese concepto de que uno no debe ser pendejo maravilloso que eso viene muy de lo paisa digamos en el cartel de Medellín es muy marcado esto de que Pablo Escobar va y reparte mercados va y ayuda va y le paga los servicios a cinco barrios de la ciudad enteros mientras que eso aunque se ve un poco en Cali no se ve con tanta fuerza como se ve en Medellín digamos podría ser una derivación directa de la cultura paisa ¿alguno quiere agregar algo sobre cómo estos valores nos han permeado? pues un poco lo que retomando sobre el cartel de Medellín exactamente estas prácticas que tomaba digamos Pablo Escobar como un pilar para la sociedad y como alguien a quien se le podía pedir ayuda en casos específicos o determinados brinda de cierta forma como una luz religiosa por decirlo así en esa oscuridad entonces empieza a sacar del basurero a toda esta gente y hacerles comunas con el nombre de él y a darles mercado y ayudarles eso también tiene de la mano y reactiva el uso de otro tipo de religiosidad que tiene que ver más con los yoruba ¿no? para poder permear o bueno como que todas estas plantas y todo este uso de rituales ayudaban al narco en sus procesos delictivos para llevar la coca para rezar el cuerpo para que no los mataran para que no los encontraran entonces estas prácticas que empiezan digamos en unos productos de venta empiezan a mezclarse con todas unas prácticas que atraviesan o se vuelven transversales entre lo religioso entre el convertirse en alguien mesiánico en tomar el control por sus propias manos entonces es como lo que quiero acotar mire que hace un momento no sé si dentro de 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 lo que estábamos hablando en este momento o anterior se habló de autoridad y la autoridad realmente la gente empezó a mirar a la policía por ejemplo empezó a mirar a los jueces empezó a mirar a lo que nosotros llamamos la autoridad legalmente establecida como como una burla ¿por qué? porque el narco empezó a permear todas esas todas estas niveles de autoridad todas estas esferas y logró permearla lógicamente porque el dinero que ellos entregaban a jueces a policías era inimaginable entonces claro el valor de autoridad el concepto de autoridad que nosotros teníamos se fue invirtiendo entonces ya la autoridad el que mandaba era el patrón no el juez yo recuerdo así como unos 20 años un juez aquí en Roldanillo tenía una tutela contra un narcotraficante muy conocido y antes de fallar el narcotraficante le mandó un emisario con un un paquete de billetes un fajo o fajo no una maleta llena de billetes y se la puso en el escritorio al juez y le dijo ahí tiene para que falle si no lo acepta se muere entonces que podía hacer la autoridad ceder ante el poder si es que la subcultura como del narcotráfico no ni siquiera viene de este de esta de este soborno económico propiamente sino el hecho de que el narcotraficante le está diciendo recibir la plata o sea si vos no la recibís pues o sea es otra cosa quieres agregar algo tú más acerca de los valores si pues no como es referente como es referente a lo que estamos hablando de los valores y claro y mira lejos de lo que dijo es muy interesante porque es que nosotros Alejandro es obviamente un hombre muy joven entonces él nació en algo que al parecer era normal en cambio nosotros como que en la medida que íbamos creciendo también íbamos como quemando cada una de nuestras etapas pasar de la niñez a la adolescencia y que nos fuimos como adaptando a esa cultura del narcotráfico también lo hicimos normal o sea nosotros crecimos pensando que eso era normal era un estilo de vida o sea como que en ningún momento sabíamos que era malo porque provenía de un negocio ilegal pero igual lo aceptamos naturalmente porque no había absolutamente nada que hacer entonces yo pensaría que eso es lo que nosotros esta es nuestra labor ahora como dejar que se propague eso de generación en generación para que dejen de pensar en la vida fácil porque los jóvenes son los que se ven seducidos aún se ven muy seducidos como por toda esa cultura ellos quisieran a lo mejor haber vivido o experimentado nuestro tiempo para de pronto haber accedido haber sido uno de estos grandes capos pero entonces eso es lo que nosotros debemos de luchar de ahora en adelante en contra de la vida fácil si sobre todo pues en contra de una cultura que no es normal y que no es y que implica pues violencia ya directa asesinatos desplazamientos entre otras cosas de lo que decía Alejandro y antes de empezar a grabar estábamos aquí charlando también Alejandro nos hablaba y lo mencionó un poco en su última intervención de este carácter mesiánico que se les da pues como a los a los capos a los cabecillas de los carteles ese me parece que es un punto como en el que podríamos de pronto profundizar un poco más ya hemos tocado un punto que es el hecho de que se presentan como una nueva autoridad que de alguna forma deja por fuera a la autoridad tradicional pero de pronto también profundizar esto que acaba de decir Sara conectado con el hecho de que se presentan como un salvador como un modelo como como un ejemplo a seguir como un ejemplo a seguir y es de pronto como está en nuestra cultura el valor o el antecedente porque es lo que dice Sara y es bueno ellos digamos tenían mucho dinero muchos lujos era algo pues muy notorio yo estudié en el colegio que en ese entonces era el único colegio privado de Rondanillo en ese momento y pues obviamente era el colegio donde estaba toda la gente que tenía dinero cualquier dinero que tuviera fuera bien ganado o mal ganado y para mí era común yo era becada porque mi mamá era profesora entonces yo tenía una rebaja incluso en la matrícula pero mis compañeros llegaban o sea a un niño de segundo de primaria iban a llevarlo al colegio en una camioneta gigantesca escoltada por otra camioneta el niño ya tenía bueno no había celulares en ese entonces realmente ah bueno sí unas cosotas gigantes pero no mis compañeros no tenían celulares pero sí tenían pues muchos juegos muchas cosas y a pesar de que de que digamos en mi casa o siempre fue como no pero es que no digamos no tan directo como que ay es que es un narcotraficante y está matando gente pero pero si no pero es que es que ellos tienen pues otros modelos no es como legal lo que hacen la forma en la que se enriquecen los papás de sus amigos pero igual a uno no le importaba era como como no que chévere que nota tiene todo entonces claro como se dan esas cosas y en la gente que está de pronto ya como en una adolescencia o en una adultez temprana que tiene la posibilidad de acceder a este negocio que experiencias de pronto tienen para contarnos sobre eso pues como le parece que yo trabajé creo que en el mismo colegio que estás mencionando y había dentro de los alumnos que yo pretendía enseñarles mi materia que era español y literatura había un muchacho que llegaba todos los días en una moto diferente tenía la moto del lunes la moto del martes la moto del miércoles y así hasta el viernes todos los días llegaba también curioso ¿no? el anecdotario negro había un muchacho también alumno de ese colegio se decía que era hijo de Rodríguez Gacha y tenía un en esa época le llamaban grill ahora es discoteca tenía una discoteca aquí en Roldanillo propiedad de él y estaba cursando octavo grado de bachillerato y y y la mamá a veces lo castigaba entonces le decía esta vez no vas a andar en el Mercedes te vas a tener que andar en el Chevrolet entonces cosas como eso entonces claro lo que tú dices son los valores a ellos les inculcaron esos valores a nosotros nos inculcaron otros valores y viene el choque ese choque que precisamente es lo que nos hace a nosotros asombrarnos de algunas cosas y a ellos también les hace asombrar este porque es tan tonto ¿no? porque no 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 correcto diferentes formas de apreciarlo yo yo podría ahí como complementar un poco con el término de que los narcos son mesiánicos en el sentido pues de que deciden sobre la vida y la muerte de los territorios en los cuales pues han pues tienen su su accionar ¿qué sucede con con esto? eso lleva con los pocos valores que esta gente traía y con las grandes fortunas que amasaron había una carencia por el sentido humano con la otra persona a eso voy con lo de que son mesiánicos hay una banalización por la muerte ya la muerte no se respeta sino que ya podemos decidir sobre el otro cuando nos guste o no si tenemos el poder en ese momento los muertos ya empiezan a ser como un botín de guerra y también una forma de generar terror para poder generar control eso es tan fuerte que con el paso de los años llegamos a decir que cuando hay ladrones en el pueblo no es que faltan los narcos ¿no? total pasa sí es cierto mire como 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 el valor del narco llega hasta ahorita a nosotros pensar de que hay una seguridad mucho mejor que la que la seguridad oficial es esa doble moral es como que ellos son malos y que todos sus ingresos provienen de este negocio ilícito pero igual son necesarios para defendernos nos están proveyendo cierta tranquilidad y estabilidad exacto y ellos por no salir de la zona de confort pero preferimos seguir habitando ese ese ¿cómo se llama esto? sistema claro y era muy común era muy común el defendernos con ellos entonces se sentían atacados y se sentían amenazados entonces no era la justicia la que entraba a defendernos sino como que el amigo el conocido el que iba a llegar como hacernos respetar el mismo fenómeno que se dio con la guerrilla por ejemplo en el campo se convirtieron en la autoridad y desplazaron a la autoridad legítima claro sí pero es curioso pues como ese desplazamiento de la autoridad tradicional llega pues a instancias o sea como lo de por ejemplo el robo o sea pues o sea como que en el caso de que hay ladrones en el pueblo pues igual es algo que se le puede dar a la autoridad tradicional no o sea no ni para eso se piensa es como y es que incluso hace poco en enero hubo varias o sea hubo varios robos que había como robaron una panadería robaron a una persona la casa y creo que los robos dejaron de pasar y es porque incluso eso todavía pasa pues todavía hay algunas organizaciones que operan de esa forma digamos que amenazan personas que hacen esta limpieza social de ladrones de viciosos que eso viene obviamente del narcotráfico y nosotros de cierta forma incluso lo esperamos eso también y lo justificamos y lo justificamos sí porque decimos no es que estaba robando sí y alguien había que hacer justicia y alguien tenía que hacer justicia claro claro eso de ahí viene ese término pues como el mesía el judiciero ese que exacto otra cosa de esas que yo quería llegar era no se me fue ahorita retorno llega llega ah ok es como esas esa dicotomía o esa esa noción que para mí es bien particular del narcotráfico de los narcos que generan unos pequeños ¿cómo se llama esto? pequeños nichos de donde venden y se propaga y comercializan la droga lo que normalmente llaman olla sí claro pero matan a los mismos consumidores cuando está muy degenerado y chirrete muy dañido mandan a recoger a esa misma gente que les compra cuando no les pagan exactamente o cuando actúan como jíbaros y no y no entregan el dinero no entregan el dinero hay unas cosas ahí como de doble moral que podíamos hablar con eso en el cual yo te otorgo estas cosas pero si te pones muy mal te mato si me hago entender como es bien interesante pensarse eso como un valor de ellos ¿cómo manejan eso? ¿cómo se piensan eso? sí como de alguna forma como un control de calidad mi empresa pues mira mira los clientes de mi empresa todos unos consumidores que bien pero pero nunca el chirrete porque por supuesto estas bandas de limpieza social pues propiamente vienen como de ahí también y muchas veces no se amenazan personas pues igual no sé de primera mano pero digamos que se amenaza mucho como a consumidores en general personas que simplemente no el caso pues que han llegado a casos extremos sí de consumo pero que realmente uno desde su vista de usuario en la calle de individuo no es que los relacione pues propiamente con un negocio claro que ahí se da otro fenómeno también ahí se da otro fenómeno y es el fenómeno de la competencia entonces como hay varios distribuidores hay que acabar con la competencia y la manera de acabar con la competencia es acabar con sus distribuidores ese es otro fenómeno que se da ok bueno también quería que habláramos de pronto en cómo se da en esto de los valores se reflejan no sólo digamos ya en el hecho de estas posesiones de lujosos y eso sino como en la dinámica de represión que hay de pronto en el pueblo vemos que hasta el sol de hoy Rondanillo es un pueblo muy conservador que afortunadamente pues está tomando como iniciativas sociales vemos que cada vez hay manifestaciones por ejemplo más concurridas el año pasado que tuvimos algunas manifestaciones a nivel nacional pero creería pues también el hecho de que las personas no quieran salir a manifestarse o de que muchas veces vemos pues que hay como desfalcos con obras públicas y las personas en pasillo dicen ay sí terrible este alcalde robó pero nadie se atreve a alzar la voz creo que eso también es una derivación directa de esta cultura del narcotráfico no sé si quieren seguir en este tema o si pasamos de pronto como a los estereotipos de estética o yo puedo ahí como también comentar algo y es que en Colombia sobre todo en Colombia hay una una cuestión con el silencio aquí las cosas no se sacan a la luz pública pero se murmuran de casa en casa entonces aquí todos sabemos por qué mataron o hicieron ciertas cosas en el pueblo pero ante la oficialidad no es de esa manera entonces también jugamos ese papel de forma tácita podemos decirlo en el cual ni decimos nada pero tampoco denunciamos no tomamos ninguna posición somos unos actores pasivos en el cual seguimos replicando estos valores que son una herencia pues nefasta de todas estas circunstancias y lógicamente está el silencio que es obligado un silencio obligado porque la gente teme a una represión ¿no? a una represalia y sabemos que la única represalia que tienen ellos no es golpear o amenazar sino matar matar en mi experiencia personal yo empecé desde hace unos cuatro o cinco años a hacer unas denuncias en 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 mis publicaciones en en el facebook y no temía no me temblaba la voz para 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 nombrar las personas y decir en qué forma estaban y claro de una me llegó la amenaza por escrito y yo me fui yo soy tranquilo yo he vivido lo que tengo que vivir estoy viviendo estoy disfrutando lo que me queda por disfrutar entonces me fui y conversé con la autoridad y le mostré el papel y me dijo es que lo que mejor es que no te metas con esa gente entonces si uno no encuentra el respaldo si la gente no encuentra yo seguí con mis denuncias y todo pero si uno no encuentra el respaldo si la persona no encuentra el respaldo pues lógicamente dice mejor me quedo callado a lo mejor esa es la respuesta de por qué la gente no se atreve a hacer público sus inconformidades porque estamos en un país porque eso ya es nacional eso no tiene que ver ni siquiera con Roldanillo de intolerancia sí es cierto donde no donde no nos sentimos seguros ni protegidos a la hora de denunciar sí yo hacía referencia más como que Roldanillo se ve muy marcado claro que pues en zarzal vemos por ejemplo mucho más como mucha más participación ciudadana en estos casos pero igual ellos tienen digamos una sede de la Universidad del Valle pues que es es bastante gente pues ahí nada más ya claro bueno si quieren hablamos de las estéticas que otras cosas estábamos tocando en la conversación de antes lo de la estética me parece interesante interesante bien pueda miren me parece muy interesante porque no sé en qué momento los capos del narcotráfico entendieron que el arte y el buen arte era una inversión y también un lavadero claro una inversión por eso cuando hablamos en ese momento claro cuando descubrieron que era un lavadero descubrieron que era una inversión una inversión exactamente entonces pero pero la verdad es que que el gusto estético de los narcotraficantes Dios mío no deja mucho que decir no no solamente deja mucho que decir sino que produce náuseas y tiene que ver mucho con lo que decía Alejo ahora ¿no? porque de pronto era también del lugar donde ellos provienen claro entonces a lo mejor muchos pues no habían tenido como la la capacidad de educarse entonces ellos lo que hicieron fue ser los inventores de su propio estilo sí claro claro hoy en día hay términos como el narcodeco ¿no? sí entonces uno ya sabe que manda a traer columnas y caballos ¿no? y unos arcos súper recargados con arabescos y sillas de montaje y eso y sillas en cuero ¿no? y tienen ya unas especificaciones hoy en día que uno podía encontrar en catálogo no y nosotros ya nos volvimos nosotros ya juzgamos ¿no? entonces eso ya se se volvió tanto un estilo que uno dice ay no eso debe ser de un narco no claro ella debe ser la esposa de un narco se conoce el gusto estético a pesar de un narco a pesar de que igual yo siento que esa estética pues está extendidísima uno necesariamente no tiene ni siquiera que identificarse o sea ni siquiera si tiene que ser narcotraficante estar cerca tenerlos en su círculo ni siquiera hay que identificarse para que eso de alguna forma lo permea a uno pues igual por ejemplo en una cosa que yo siento que se ve mucho es en en los cuerpos femeninos digamos que este auge de narcotráfico fue el que trajo esta voluptuosidad fue el que trajo las operaciones sobre todo y la jovencita como una mercancía exacto y digamos esa estética corporal femenina está súper extendida en Colombia y yo siento que necesariamente ahora no es que una mujer que quiera ser voluptuosa se identifique de pronto con el no necesariamente tiene que ser involucrada pero exacto pero necesariamente ya nos permeó hasta acá y de eso se fundó como un patrón estético pues de mucha fuerza igual que muchas otras cosas por ejemplo los caballos de paso fino que surgen es un gusto narco propiamente o sea eso se introduce en Colombia con narcotraficantes y ahora está súper tenemos calgatas en todas partes y por eso Roldanillo tenía una feria graduada por supuesto venía atado que también es muy interesante ese tema del desarrollo el desarrollo que ha tenido de Roldanillo en parte por la influencia del narcotráfico y por las grandes cantidades de dinero que le entraron al municipio Aníbal ¿quiere hablar? no y es como nos perciben también de manera internacional yo les puedo decir y es muy curioso porque hay una mujer voluptuosa en otro país y dicen esa tiene que ser colombiana o sea es como que ya la mujer colombiana es la típica es reconocida por la típica figura de las mujeres de los narcotraficantes y así y como eso muchísimas cosas más claro bueno quisiera que habláramos sobre de pronto algunos otros puntos de la estética ¿tú no tenías Alejandro que es investigador sobre ese tema? yo yo exactamente como les dije al principio por estar inmerso pues como cuando crecí y nací estar inmerso en esta situación lo que hago ahorita es como intentar separarme de esa realidad y verla desde afuera y generar mucho más que puentes ser espectador generar puentes y conexiones y ver cosas que tal vez se han quedado o se han ido más que dar una historia lineal de cómo surgió cómo nació cómo estaba porque creo que rebasa un poco mi conocimiento ¿a qué voy con esto? varios puntos digamos que frente al fenómeno narco hay una cosa que me pone a pensar digamos hoy en día es que siempre los capos son suramericanos ¿no? ¿dónde está el que la recibe en Europa y dónde está el que la recibe en Estados Unidos si infla el precio? a ese porque no lo cogen y no lo deportan a nosotros no solamente no lo cogen y lo deportan sino que no lo no existe no lo nombran sí, por eso y siempre los capos somos suramericanos ¿no? no es como dudoso también eso lo que es extraño para mí que los grandes capos del narco todos los que cogen son suramericanos y si de pronto uno ve en las películas operativos policiales en Norteamérica a los que cogen son a los suramericanos a los latinos sí y entonces aquí la recibe pues son cosas que yo digo como que será que es que a nosotros siempre nos han hecho creer que nosotros somos los malos en todo el sentido de la palabra o que somos los únicos y cuando han demostrado que los grandes consumidores son ellos ¿no? claro entonces como que hay unas cosas ahí que pero la respuesta la respuesta está en el hecho de que por ejemplo cuando nosotros éramos grandes exportadores de marihuana ya no lo somos claro grandes exportadores de marihuana a los Estados Unidos ¿cuándo dejamos de ser grandes exportadores? ¿cuándo ellos empezaron a cultivarla? a cultivarla claro sí sí tiene toda la razón toda la razón lo que pasa es que nos han hecho creer que si Colombia no fuera la productora de la cocaína ellos estarían bien según eso claro según eso nosotros somos el malestar eso también me gusta que Leder tiene uno que dice que él dice en unas entrevistas dice la cocaína como la bomba atómica de latinoamérica sí él lo dijo en una entrevista entonces como que eso también no sé me genera mucha curiosidad cómo este producto se convierte también en una declaración de guerra y así lo toman ellos por eso invierten millones de dólares aquí para acabar con el conflicto armado y con la siembra de cocas con todo el proceso en arco hay un punto que no hemos tocado y es el punto que tiene que ver un poco con la estética y es los clarcos tienen un pésimo concepto de la estética pero tienen buenos asesores en arquitectura las mansiones que hacen son perfectas adicional a eso adicional a eso hay un fenómeno que va ligado y es el fenómeno de la sobrevaloración o supervaloración de la propiedad 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 mi mamá tenía en Cali hace muchos años unos 25 años 30 años tenía una casa de dos pisos y le había costado 300 mil pesos y al año de haberla comprado le habían ofrecido 3 millones de pesos 3 millones de pesos y le había costado 250 mil o 300 mil pesos ¿y cómo se daba ese proceso? ¿cómo era el proceso? ¿porque pagaban muchísimo o pagaban muy poco? no, pagaban mucho necesitaban lavar dinero claro para poder lavar entonces ese fenómeno ese fenómeno sí que fue bien interesante aquí la propiedad raíz uno podía comprar una casa adquirir una casa con mucha facilidad ya no ya no porque la propiedad raíz está por las nubes ¿quién la elevó? ellos claro claro es cierto es bien interesante yo me di un recuerdo así flashazo de mi infancia pues infancia ya estaba entrando como la adolescencia que me fui a comprar ropa a un almacén y entonces yo le dije ay tan barato porque íbamos a veces como a Cali y pues eran jeans digamos diesel o Levi's yo tenía la referencia del precio un almacén es que hay tan barato es que sí ya me explico claro este almacén es para lavar ropa entonces ellos lo presentan pues como como que venden de unos precios pero realmente pues no venden a otros entonces es muy barato y entonces justifican esto con grandes mercancías y eso está muy ligado a al crecimiento económico que tuvo Rol de Anillo en esa época por supuesto se disparó quisiera por ejemplo quisiéramos un contraste en cómo se da como frente a dinámicas digamos más orgánicas como es el turismo que tenemos actualmente alrededor del parapente o el turismo que tenemos alrededor del arte con el Museo Rayo y cómo es en contraste a ese crecimiento desbordado que tuvo de pronto si ustedes dos tienen más más noción de eso nosotros estábamos más chiquitos en ese momento cómo fue ese crecimiento económico cómo se dio fue muy rápido fue cómo el crecimiento de Rol de Anillo en la parte urbanística en la parte de comercio fue sorprendente sorprendente el comercio de Rol de Anillo se limitaba a la calle donde está la calle caliente una y la calle acá donde está la drogaría la rebaja y el palacio municipal el palacio de justicia de justicia exactamente esas eran las dos calles comerciales tengo para contarles lo siguiente yo me fui a trabajar fuera de Rol de Anillo durante 15 años y cuando regresé casi me pierdo en Rol de Anillo impresionante irreconocible irreconocible me ha cambiado ¿en qué año se fue? no pues que yo me fui yo me fui en el año ¿cuántos años se fue? yo me fui en el año 2000 2002 y regresé en el 2017 15 años estoy por fe en el 2002 en el 2002 uno podía andar por las calles de Rol de Anillo tranquilamente y no tenía problema de la prevención de que lo fuera a pisar en una motocicleta no, no había nada hace cuatro años no había la cantidad de motocicletas que hay en este momento no sé yo siempre me he preguntado ¿por qué? ¿por qué? ¿qué tantas motos? ¿o por qué ha crecido tanto? ¿por qué ha crecido tanto? bueno entonces empezaron las famosas el centro comercial Grajales por ejemplo ¿no? fue el primero ¿quién lo construyó? Iván Urdinola ok entonces el centro comercial Grajales ya le dio una categoría no solamente al pueblo sino a la gente ¿no? debe ver con lo que nos decía Ana ahora y es que nosotros Rol de Anillo siempre se ha considerado como un pueblo como más top ¿no? más top porque la gente desde mi adolescencia por ejemplo nosotros ya usábamos marcas que pensarían como Rol de Anillo pero eso también tiene que ver mucho con la cultura del narcotráfico ¿por qué? porque era donde eso ya era entonces todo el mundo quería tener los pantalones más caros y acceder a marcas y que en Rol de Anillo se comercializaban esas marcas y que había clientes para esas marcas y que se vendían y que todo se hay un nivel y si no es como si tú no tienes la marca ¿no? pues esto ¿qué pasa? estaban muy marcadas como las mujeres yo también diría que Rol de Anillo es una población con mucha influencia paisa pero con una mentalidad bugueña ¿por qué? porque es que acá el 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 fenómeno social de las brechas sociales era ya no tanto pero antes era supremamente notorio uno decía la familia fulano de tal la familia rebolledo ¿no? y había que inclinar la cabeza es decir la cuestión de 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 la clase social el clasismo social era muy marcado era muy marcado entonces claro mientras Aníbal Manuel que pertenece al estrato menos cero iba a comprar a la galería ellos tenían que ir a un sitio entonces el narcotráfico les dio ese sitio aquí tienen claro se dan estos y y y no solamente ese sitio no los las novias de 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 los mandaderos vulgarmente lavaperros que le llamaban las novias también ¿no? los favorcitos los pagaban con una boutique con la motico claro con una operación con una operación yo empiezo exactamente a ver en el pueblo como una dinámica y es que el pueblo empieza a hacer una pasarela ¿no? entonces las mujeres y los hombres toman ciertos roles y las mujeres otros en los cuales la mujer sale a exhibirse ¿no? en la moto o a pie para que se las lleve el mejor postor claro y la asegura un bienestar y de hecho pues no yéndonos lejos eso está lleno de familias aquí ¿no? en el cual las jovencitas tienen maridos que no se sabe quién es claro porque el futuro más próspero era para aquella que lograba casarse o tener un hijo de un de un capo muy reconocido entonces ellas siempre querían lo que dice Alejo como lucirse entonces para hacerse atractivas y que pudieran llegar a este vínculo lamentablemente esa es la verdad entonces yo uno ve la dinámica entonces se visten de ciertas formas para ir a ciertos lugares y recorrer ese sitio porque el pueblo no es grande me hago entender y es una dinámica muy diferente digamos a las ciudades porque cuando vos salís en una moto o en un car tenés los vidrios arriba tenés un casco y un chaleco en el cual la persona no se reconoce aquí al no ver esos sistemas de seguridad la persona se puede ver por completo era más exhibición entonces se vuelve como un producto en el cual las cosas van pasando yo me siento en una esquina y voy viajando que pasen y que pasen y que pasen y la que me gusta selecciono era como una inventa que yo veía que pasaba y que pasa todavía que pasa si es algo que claro se daba mucho pues no bueno en realidad no sé si mucho estoy aquí ya exagerando sacando mis raíces paisas pero si si se pues de algunos casos puntuales en que en que secuestraban mujeres y se las llevaban por varios días y luego las devolvían y ellas sin sin contar o sea no contaban pues lo que les había pasado en estos días pero claro era una forma de que listo se las llevaban como un objeto porque querían usted no quiere estar conmigo no quiere ser una de mis 5 novias de mis 28 novias pues yo la secuestro una semana simplemente le gustaba para esa noche o para una semana y la familia tenía que quedarse callada además y ella cuando volvía por supuesto y no hacer nada quien se la había llevado fuerte si si bastante fuerte bueno de pronto hablamos un poquito más de la economía como ven ustedes de pronto que eso se manifiesta de pronto volvamos a lo que decía Sara que es que Rolán y yo gracias como o sea que tuvo Rolán y yo porque digamos el cartel del norte del valle pero precisamente del norte del valle y entonces que tuvo Rolán y yo para incluso entre o como consideran ustedes que fue esa dinámica digamos pues nosotros teníamos más cerca a Iván Urdinola pero pero para que Rolán y yo realmente se posicionara pues como entre todos los pueblos donde operó un narcotráfico porque realmente estamos rodeados pues en todas partes hubo operación Rolán y yo fuera como este pueblo cachezudo más caro que eso incluso se sostiene hasta hoy yo recuerdo como que un amigo incluso una vez no hace muchos años vivía en Zarzal y cuando se iba a venir a vivir acá a Rolán y yo se pasó la gente de Zarzal le decía como ay tan pinchado ya te vas a ir para Rolán y yo que es un pueblo de menos gomelos que no sé qué y los arriendos aquí son más caros las cosas aquí son más caras o sea tenemos armamos un estatus que no sé realmente a qué responde propiamente el narcotráfico porque igual la influencia estuvo en los otros pueblos hay una circunstancia geográfica que hace que Roldanillo sea un epicentro pero no solamente Roldanillo y la verdad que cuando me hablan de que Zarzal mira como con cierta recelo y envidia y no sé qué a los de Roldanillo no, eso no es cierto en su totalidad no es cierto porque Roldanillo Zarzal la unión la victoria conformaron un prácticamente un trapecio si usted mira el mapa es como un trapecio ¿no? cuando en los 80 en los 80 toda la década de los 80 cuando el sicariato se ponía fuerte aquí en Roldanillo que mataban todos los días dos, tres y hasta ocho en Zarzal quieto en la unión quieto y en en la victoria quieto luego daba el giro Zarzal volvió un infierno y acá se calmaban las cosas entonces era como no sé si era una estrategia algo tenía que ver y de otro lado de otro lado no solamente la situación geográfica de los cuatro pueblos permitía un un movimiento una dinámica sino ese sentimiento que tiene uno por la tierra Iván Urdinola del Dovio Diego Montoya de Trujillo Varela de Aquiero el Danillo el Alacrán de de primavera de primavera si hoy de Narajal de Narajal entonces claro ellos no se van con su capital a otro lado vienen y hay una cosa muy particular cuando yo era profesor de derecho en la Universidad Central tenía un estudiante que era medio medio testaferro o testaferro completo y vivía en un lugar digamos estrato 3 en la Unión y al cabo de los pocos años 3 4 años se construyó una mansión impresionante en ese en ese barrio un día nos invitó a los profesores y a los compañeros de estudio nos invitó a a un asado los famosos asados y fuimos yo le acepté su invitación fuimos y nos sentamos en un corredor y pasaba había un potrero y al otro lado del potrero un potrero pequeño y al otro lado del potrero ranchos 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 de gente que yo creo que eran las el mediodía y no habían desayunado entonces eso hace eso es lo que hace que pronto Roldanillo haya crecido en la parte comercial en la parte económica empezaron a comprarle a los hacendados sus fincas y fueron uniendo y fueron uniendo y ya se convirtió fue tanto el el problema llamémoslo así que se que se convirtió esta transacción de propia raíz que usted no podía ir a parcelas claro usted no podía ir a parcelas usted entraba a parcelas y en la mitad del camino le están diciendo devuélvase porque eso ya era propiedad de ellos ellos no invirtieron en otra parte ellos invirtieron en su tierra claro en su tierra es muy interesante porque estas estas dinámicas que plantea Aníbal que que se dan digamos que como que se calienta el pueblo y luego se calienta otro pueblo digamos como que en esos momentos igual pues de conversaciones como que he tenido con otras personas porque yo no tengo pues memoria de eso no había ni nacido digamos como que había ciertos o estaban establecidas ciertas normas entonces como que tú sabías que el pueblo se iba a calentar por una semana o algo así pero o sea los civiles en general estaban digamos tranquilos las personas sabían pues que no le debían nada a nadie y digamos las personas estaban tranquilas pero cuando se da esta ruptura del cartel del norte del valle en estos dos bandos que ya es más en los 90 en los 2000 tempranos esta violencia ya se extiende al punto de que empiezan a aparecer estas opciones de que bueno yo no tengo nada que ver pero de pronto estoy mal parqueada o no sabemos con quien estamos hablando no sabemos con quien estamos hablando y empiezan a darse unas dinámicas pues mucho más preocupantes en ese sentido pues porque si igual a uno le aterra o sea todo es terrible todo es violento pero obviamente a uno le aterra más el hecho de caer pues aunque inocente de pronto Aníbal tiene una apreciación como un contraste entre esas dos épocas de violencia puntualmente o como se dieron las cosas a través de esa ruptura pero la si las rupturas generó otro tipo de violencia ya no una violencia hacia afuera sino una violencia hacia adentro interna entonces entonces uno encontraba por ejemplo en Zarzal encontraba que hubo cinco muertos ¿quiénes son? pues no eran gente de bien del pueblo eran gente que estaban involucradas con el narcotráfico ¿quién los mataba? los narcotráficantes del otro bando y se empiezan a dar también esos episodios en que de pronto le desaparecen esa la hermana le amenazan a la mamá la familia y se vuelven mucho más crueles no listo yo te mato a ti sino que te pongo es a sufrir yo pensaría que esa es de las etapas más difíciles que he vivido como roldanillense en la época de la guerra pues yo creo que muchos las llamamos así como de la guerra y es tenaz porque a pesar de que como dije anteriormente nacimos en un municipio permeado por el narcotráfico y era muy difícil vivir vivir esa época donde mataban personas enfrente de uno entonces a donde no podíamos salir por donde uno no sabía si estaba si donde estaba sentado era seguro o uno no sabía si la persona que estaba al lado tenía algún enemigo o donde uno de pronto se iba a la hermana de la casa y uno no sabía tenía que saber dónde estaba porque si no estaba lleno de muchos temores vivimos en una época de muchos temores y donde escuchar disparos era normal lo cotidiano era lo normal sabíamos reconocer sabíamos reconocer como que como que eso es eso es exacto donde eso es un disparo Dios mío cuántos mataron o como nos pasó a nosotros de pronto cerca de la casa de mi mamá ver o sea ser testigos de cómo llegan dos sicarios y asesinan tres personas y no poder hacer nada es verse uno enfrentado ante la impotencia de no poder absolutamente de no poder hacer absolutamente nada y como ellos con toda la calma y la tranquilidad llegaron los asesinaron esperaron y se fueron y nosotros verlo y no poder hacer nada eso es yo pensaría que eso es de las etapas más difíciles que he vivido como roldanillense la época de la guerra yo tengo ahí unas unos recuerdos en unas entrevistas a unos sicarios ellos el sicario trabajaba para bueno una banda aquí conocida y me contaba que a principios de los 90 pues como en toda esa década de los 90 todavía se conservaba un cierto por decir así como un código de honor entre esta gente de los sicarios ese era una gente que según lo que él me decía él no mataba niños ni mujeres pero que cuando empezaban a contratar a los jóvenes y a los niños ellos siguen a cualquier encargo se les negaban entonces empieza a haber como que ese conflicto empieza lo que ha llamado les decía ahorita una banalización en el cual cualquiera puede morir ya no es que usted me la debe no estamos todos aquí sentados entonces vienen a matar y hay que darles plomos a todos es como una aceptación de muchas cosas y que se da no solamente entre nosotros mire lo que hace poco nuestra vicepresidenta dijo todos quien hacía una pregunta quien de los colombianos no tiene un familiar que sea que haya estado involucrado con el narcotráfico entonces todo el mundo le cae mira la doble moral todo el mundo le cayó la encima y pensaron yo para hablar tengo que decir no en mi familia no ha habido narcotraficante a ese extremo se llegó permeó toda la sociedad claro porque si no eran familia eran amigos o eran esposos de los amigos pero eran cercanos todos eran cercanos yo creo que todo el mundo se ha extendido a nosotros digamos el día que esa señora dijo esa frase yo estaba con una persona y entonces me dijo oí lo que dice esta señora bueno dijo otra cosa oí lo que dice esta señora entonces le dije yo pues me parece hermano que está diciendo lo que es quien en Colombia no ha tenido un pariente hermano primotivo lo que sea se ha metido en el narcotráfico y yo le agregaría más quien en Colombia no puede quejarse de que el narcotráfico o la violencia le ha matado un pariente sí probablemente ya mucho más o de pronto un pariente un amigo pues exacto como dice Sara conocemos a alguien cercano bueno ya casi tenemos que cerrar porque el debate se nos está extendiendo más de los 50 minutos entonces pues podemos pasar a hacer unas conclusiones o de pronto si tienen aportes finales que no hayamos tocado algún aporte extra o pasamos a hacer algunas apreciaciones cada uno sobre lo que hablamos sí ahora entremos a las apreciaciones listo entonces Aníbal siempre me crucifican claro por supuesto alguien tiene que pasar el precio del novato tal como tal como lo dijimos inicialmente el tema del narcotráfico no solamente es delicado sino que es susceptible de muchas cosas entre ellas de que nos quedemos aquí hasta el próximo año el tema es de nunca acabar pero la verdad es que hay que tocarlo y hay que tocarlo para que los jóvenes y los viejos es que a veces se habla no eso es todo el mundo para que todos en Roldanillo sepamos que el problema del narcotráfico el fenómeno del narcotráfico permeó de tal manera a todas las esferas que lo que consideramos ahora normal no es normal que lo que nosotros cuando nosotros decimos cuando nosotros decimos a un joven hombre ese no es el camino la respuesta es este es un tipo chapado al antiguo este es un tipo que está fuera de contexto pues cuando se atreven a decirle a uno así ¿no? cuando son decentes cuando son decentes exactamente Sara bueno mi apreciación es ya ni van a haber terminado ¿cierto? mi apreciación es que obviamente el negocio el negocio del narcotráfico y la cultura del narcotráfico se va a seguir propagando de generación en generación mientras exista todo esto que lo hace visible como la música y todo la música las películas y todo esto que se busca a nuestros jóvenes pero aquí ya la misión es nuestra es muy individual es hacerle ver a nuestros hijos y empezar por nuestra casa enseñarles que la vida fácil no existe y que no hay nada mejor que educarse y explotar nuestras capacidades maravilloso bueno yo yo puedo llegar a varias conclusiones las cuales son hay un hay que dejar de colocar al narcotráfico en ese plano romántico del romanticismo en el cual toda esta gente se cree Robin Hood y viene a salvarnos hay que admitificar claro sí porque la televisión se ha encargado de mostrarnos a estos narcos en unas vidas exuberantes salvados entonces también es una cosa muy poderosa que hay que saber como tener las bases para poder criticar eso que estamos viendo y ver hacia donde nos está llevando esas cuestiones la otra es de que ese tipo de narcotráfico del que hablamos y del que reconocemos ciertas características hoy en día ya no son o sea lo que voy es de que el narcotráfico fluctúa y como fenómeno es fluctuante y se acomoda al contexto y a las nuevas tecnologías entonces hoy en día las fincas de los nuevos narcos no son como las que eran hace 20 años ni los narcos son los mismos exactamente entonces nosotros podemos hablar de los valores que se han podido como herencia ir quedando de eso pero que ese narco hoy en día no queda ya no están las grandes ferias patrocinadas por ellos ya no se exhiben claro es que antes querían ser visibles y ahora no quieren quieren ser visibles ya ellos mochilean sus hijos van por allá a cualquier universidad pública ya tienen otras concepciones diferentes y cuando el negocio sigue y hoy en día está cada vez más caro y más pujante seguramente y seguimos ocupando el número uno del país que más entonces tenemos que estar muy muy como críticos en ver eso porque se puede convertir en una cortina de humo como lo fue al principio sin narcotráfico con el cual normalizamos y después solo podamos verlo cuando estemos saliendo de él hay que reconocer de patrones al mutado que siguen siendo de su herencia hay que hacer una lectura para no poder seguir repitiendo y poder como generar otros discursos no pues nada me dejaron sin conclusiones me adhiero a las de ustedes por supuesto creo que para que podamos despegarnos de esa identidad o de esas de esas dinámicas y que permearon la forma en la que somos ahora pues el primer paso es reconocerlas aceptarlas aceptar que están ahí y ver como podemos combatirlas es la lógica de cualquier movimiento social feminista antirracista hay que reconocer como se dan esas identidades en nosotros mismos y ver como podemos ir contra ellas para nuestra individualidad y para la sociedad y pues para ayudar a construir mejores escenarios bueno entonces muchas gracias por acompañarnos les agradecemos mucho por estar aquí nuestros invitados Aníbal Manuel Cedeño Sara Ortiz y William Alejandro López quienes nos ayudaron a construir esta conversación esperamos contar con ustedes para otro tema o para darle seguimiento a esta misma conversación le agradecemos a Yedir Restrepo el duro tras la grabación gracias a quienes nos están escuchando en este momento agradecemos a Ana María Rodríguez rectora de la institución educativa normal superior Jorge Isaacs por facilitarnos el uso del punto vive digital donde estamos grabando en este momento y a Erika Guerrero y Jorge Iván López quienes nos acompañan hoy aquí a la alcaldía municipal y al secretario de educación Jairo Alberto Colonia por su gestión y a Adrián Miranda por su interés y apoyo en este proyecto Mamoncillo el podcast es un proyecto de Julián Galvez Rocío Vega y Ana Dosman pueden buscarnos y suscribirse en todas las plataformas de podcast en Spotify Apple Podcast Google Podcast iVoox entre otras como Mamoncillo así como en YouTube en nuestro sitio web mamoncillo.xyz y en nuestras redes sociales Facebook e Instagram como Mamoncillo Podcast gracias a ustedes por escucharnos estamos muy contentos porque nuestro primer episodio tuvo más de 200 descargas esperamos que este también les guste mucho y nos vemos en 15 días con un nuevo episodio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!